Y ya estamos de vuelta para seguir con la diversión de su superclub, porque ahora desafiando el reto de las alturas y acompañada de las aclas del trapecio nos llega nuestra bailarina Jennifer Carmona. Y allá enfrente, Peter, el hombre que en sus manos está, la responsabilidad del acto del trapecio. Y ahora, todos allá arriba son mexicanos, pero ahora el turno es para esa hermosa flor venezolana, Jennifer. ¡Qué bonita la mujer venezolana! Y es valiente también, atención. Lo hizo, ahí viene el regreso, es más difícil. ¡Fantástico! ¡Que viva la mujer venezolana! ¡No se muevan, que pronto estaremos de nuevo!